Hemos empezado a trabajar, yo en esta primera etapa del año he tenido las dos reuniones que me faltaban con la región, con los referentes de cultura de la región respecto de Quebrada y Puna. Se está trabajando un poco con la organización de cada uno de los festivales y tratando de ver y coordinar fechas también. Respecto, hay un proyecto de una de las zonas, como veníamos trabajando, el año pasado se trajo una comparsa e hizo un recorrido por varias localidades. Estamos viendo si este año se puede hacer lo mismo y bueno, como siempre decimos, poniendo un poquito de cada uno, sumando con la Secretaría podemos alcanzar grandes objetivos.